La estrategia a favor de las mujeres que implementa el gobierno de Morelos para erradicar cualquier tipo de discriminación y violencia de género, así como los programas impulsados a favor de su desarrollo, son detallados por Matías Quirós, secretario de Gobierno, en la plática que sostienen en Vos es Mujeres, miércoles 13 horas, el canal de Morelos.